Abengaguasola 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 Muey yo wa soukou, nga wa u son la, utambule lu mwe yesu, iye kuyo vola, utambule lu mwe yesu, iye kuyo vola Sili yiku simbalesa, ika kuyisa, yesu waku kusambesa, ni waku lifelela Sili yiku simbalesa, ika kuyisa, yesu waku kusambesa, ni waku lifelela Muey yo, muey yo, muey yo wa soukou, nga wa u son la, utambule lu mwe yesu, iye kuyo vola Muey yo, muey yo, muey yo wa soukou, nga wa u son la, utambule lu mwe yesu, iye kuyo vola Utambule lu mwe yesu, iye kuyo vola Muey yo, 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 muey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!